Música Bueno, ahora tenemos con nosotros a Laura Merán Conocida en San Juan de la Maguana como comunicadora, periodista Produce un programa de televisión en otro canal local, Laura en Sociedad Y ahora, hace ya quizás un año o dos Ella ha estado incursionando en una iniciativa interesantísima De carácter municipal, social Que es Pinta tu ciudad Pinta San Juan Y en ese sentido, pues, ella está aquí con nosotros para conversar sobre ese tema Buen día, buen día Laura Buen día a todos ustedes, buen día a toda la población Al país que sintoniza este espacio La verdad que me siento muy feliz que en San Juan se esté haciendo este tipo de programas Que llenan ese vacío, ese espacio de nuestra provincia de San Juan Y nos impulsa a nivel internacional Y como ustedes decían, nosotros tenemos este proyecto Que se llama Pinta San Juan con Laura en Sociedad Que es el segundo año Y este año hemos tenido muchas sorpresas E integraciones muy interesantes Porque participaron 39 familias Que llevaron a niños y niñas En diferentes edades De 6 a 14 años Y presentaron una propuesta de pintura El concurso consiste En que tienen que hacer una propuesta Pintar a San Juan Ya sea con crayón, pintura, témpera Cualquier elemento Que el niño entienda que sea viable A su alcance Y que lleve una propuesta Pero inspirada en San Juan Bueno, mi primera pregunta Te voy a pasar aquí a los queridos Estamos viendo Esos son los trabajos que ganaron Oye, pero bien Pero una cosa Tenemos categoría ¿Pero qué te motivó a eso? Porque a mí las motivaciones son importantes ¿Qué te motivó a ti? La celebración del aniversario del programa Cada año hacemos una actividad social Como una especie de respaldo O de devolverle al pueblo Lo que nos brinda En cierta forma Entonces este año Quisimos El año pasado Quisimos darles espacio a los niños Pensamos que Agosto o septiembre Los niños están de vacaciones Y tienen pocas actividades Entonces entendimos que era prudente Agregar el elemento De niños Pintura Y al mismo tiempo Que puedan Conocer su ciudad Porque ellos tienen que Buscar imágenes Tienen que conocer los monumentos Tienen que buscar la historia de San Juan Para poder llevar una propuesta Y al llevarla También tienen que presentarla Porque a veces llevan dibujos Que los jurados no comprenden Que fue que el niño dibujó Entonces él tiene que decir Cómo lo hizo Y en qué se inspiró para hacerlo Laura ¿Y qué seguridad ¿Qué seguridad se tiene En ese concurso? De que fue realmente el niño Quien hizo O realizó el dibujo Hacemos una especie De levantamiento Un compromiso Que hace el papá La mamá O el tutor Que le inscribe Debe enviar envidencias Tanto en fotos Como video Y eso se maneja A nivel interno En equipo de producción Y lo compartimos En un grupo Con los miembros del jurado Esa es la garantía Que tenemos De que el niño Realmente Que está haciendo el dibujo De que no fue el papá O el hermano El papá puede guiarlo O sea puede orientarlo Pero no debe hacerlo Realmente Pero con honestidad Cuando el niño Presenta su trabajo Usted se da cuenta Con el entusiasmo El ánimo Con que el niño va Y si realmente Fue el niño Eso se da cuenta O sea los miembros Del jurado Que en este caso Fueron Damaris Encarnación Arleni Que es muy conocida Igualmente Jonathan Sánchez Que es un artista De las Matas de Farfán Y un joven Que da clase Ahora mismo En Bellas Artes Que se llama Ángel Ramírez Tres bloques Totalmente diferentes En escultura Pintura Tres Tres estilos Distintos Para que puedan evaluar Los trabajos de los niños De manera profesional Y sin ningún tipo De contacto Porque ellos mayormente No tienen alcance A los niños Jonathan es brillante Jonathan Jonathan es una estrella Realmente Y ha estado muy emocionado Muy emocionado Con este proyecto Realmente Y ustedes Hacen una premiación Si La premiación Este sábado Le entregamos dinero En efectivo Le entregamos 5 mil pesos A cada niño Pero este año El jurado me la puso difícil Porque agregó Cuatro premios más Por la calidad de trabajo Cuatro adicionales En mención especial Entonces serían ¿Cuántos ganadores? Ocho ganadores Este año Eran cuatro nada más Y además agregamos La categoría de inclusión Dejenme decirle Ocho ganadores Ocho ganadores Antes de pasar a inclusión Porque ocho ganadores ¿Cuáles eran las categorías? No, tenemos cuatro categorías Esas categorías Analizamos Yo le consulté A los miembros del jurado ¿Cómo podemos seleccionar? Y me dice Mira, un niño de seis Y nueve años No dibujan igual De diez en adelante Tampoco dibujan igual Entonces fraccionamos Las participaciones De seis a nueve años Hay un grupo Una categoría De diez a catorce Otra categoría Y lo que saben pintar Porque no lo ponemos A competir Porque sería una competencia Desleal Porque hay niños Que te dibujan Extraordinario Pero porque tienen ya Una instrucción En el área Pero de diez a catorce El de catorce Lleva ventaja Sí, pero no saben No tienen clase de pintura O sea El alcance Ellos Los jurados Te saben decir Porque ellos son docentes A menos que sea el niño Si agrupamos Todo lo que han tomado Clase de pintura Y en base a las clases Primer, segundo nivel Lo dividimos Entonces por eso Fue que este año Ellos seleccionaron Cuatro adicionales Ah, pero es que Hay clase de pintura Antes del concurso ¿Le dan cuenta? No, si el niño Niños que ya tienen Esa instrucción Exactamente Si tú tienes un niño Casandro Que el niño ya tú Lo has llevado a Bellas Artes Y tienen clase de pintura Esa es una de las preguntas Te decimos ¿El niño ha tomado clases? Si tú me dices que sí Entonces lo ponemos En una categoría Aparte Porque no lo puedo poner A competir Igualmente Agregamos la categoría De inclusión O sea Niños con síndrome De Down Con autismo Tienen la oportunidad De participar El año pasado El gran espectáculo Fue un niño De nueve años Que se llama Owen Rosario Aquino Que es autista Él llevó en principio Un dibujo muy rústico Que fue un carrito rojo El arco Y Caribe Tour Como tres elementos Que él identifica mucho Arleni Al ver la participación De su familia Mira que gran obra Fue muy bonito Le da media beca al niño A todos los que ganaron Si ustedes ven Los trabajos de Owen Ahora mismo Está a un nivel superior De adultos Y de su condición O sea Maravilloso Un niño espléndido Por las técnicas Ya que ha asimilado Y una pregunta Laura Hasta este momento ¿Cuál es el alcance Del concurso? Los participantes En estos dos años Han sido propiamente Del casco urbano O de repente Has tenido la participación De pobladores De juntas distritales El año pasado Hace el primero Si tuvimos solamente Del centro de la ciudad Este año Nos resultó De las matas De Farfá De Atonuevo De Mogollón Del Cercado De la Circunvalación O sea De Villa Liberación Todos los sectores Tuvimos Y la novedad Porque cada año Agregamos algo diferente Fue los valores patrios Solicitamos a la comandante General del ejército Que nos dieran La oportunidad De que los niños Puedan tener Una demostración Un desfile militar Eso para mí Yo no sé Cómo yo lo logré De verdad Yo digo Cómo yo lo hice Y eso fue Demasiado impactante Mi temor Era que los papás Y los mamás No llegaran Antes de las 7.30 Porque ellos son Muy puntual Me dijeron Mira Antes de las 7.30 Convócalos a las 7.30 Para que te lleguen A las 8 Que le vamos a tener Una banda de música Le vamos a tener Una demostración Un desfile militar Le compramos bandera A los niños Y eso fue Impresionante Claudia ¿Qué cantidad De niños Participan Y el financiamiento De esta actividad? Es muy Realmente es muy tímido Aplazamos el tema De los De la premiación Por el tema De los patrocinadores Porque algunos Requieren una logística Pero realmente Ha sido un poquito difícil Pero no imposible Yo no me Me han dicho que no Mucha gente Me han dicho que no El tipo de actividad Y si la gente supiera Que cada papá Recibe la información De quienes patrocinan Y después respaldan Porque el San Juan No respalda A la gente que lo apoya Y más cuando es Con temas con niños Le entregamos Un brochure A cada papá A cada niño Un sobre Un certificado De reconocimiento Solamente por participar Exacto Regalos Y un reconocimiento Por participar Porque ya tú Llevar una propuesta Para nosotros es valioso Entonces tenemos que Motivar a los niños De que sí Mira yo llevé Y me dien un reconocimiento Por estar Entonces es tímido Realmente La cantidad de niños Más o menos Que participan Se inscribieron 45 45 Pero solamente 39 fueron Entonces yo dije Yo esperaba menos Con honestidad Pero fue muy bueno Muy bueno Realmente ¿Cuál es el lapso? Que a partir del momento En el que se publicita El concurso De que se promueve ¿Cuál es el lapso Que se le concede A cada niño Para que desarrolle Su proyecto? Un mes Un mes Es lo más Lo más prudente Que hemos entendido Porque así niños Se pueden preparar Y con tiempo Pueden elaborar Su propuesta No hay intervenciones Durante ese tiempo Durante ese periodo Se abre un proceso Seguimiento Sí, claro Como yo les decía ¿Cómo uno puede garantizar Que son ellos? A través de un grupo De WhatsApp Y también Un contacto directo Que tenemos El papá o la mamá Deben enviar evidencia Y le damos seguimiento ¿Cómo ve el niño? Le mandamos un mensajito ¿Cómo ve el niño? ¿Cómo va su propuesta? Tienen que enviarnos videos Los mismos papás Hacen sus producciones Señores, increíbles Y ves el niño Mira aquí está Y me dicen Laura y sociedad Aquí estamos dibujando Estamos trabajando Es muy interesante Bueno, ojalá Y ese proyecto Esa iniciativa Que tú tienes Que yo la felicito Sí, buenísimo Ciento por ciento Y te doy un abrazo fuerte Gracias Y te estimulo a seguir adelante Me pienso en Santiago En Santiago hay Una que se llama Casa de Arte Y que comenzó Más o menos así Como el caso tuyo O sea Que tú sigas creciendo Y aunque tengamos Bellas Artes Que mañana no sea Una iniciativa Vamos a decir De Laura Sino que tú puedas Constituir aquí Una especie de casa De arte también Y que todo el pueblo Puede crear las condiciones Para que se te apoye De todas las instituciones Sí, ojalá Que la gente se integre más Y que las instituciones Que son afines Nos digan que sí Porque a veces La misma cultura Educación Son los que deberían De estar velando Por este tipo de participación Porque los mismos papás Nos dicen Esta actividad Nos ha apartado A los niños De la tecnología O sea De las redes Del chat Del teléfono Porque tienen que dibujar Y cuando tú pones El niño a dibujar Lo pones a crear Y cuando tú creas Tú pones al niño A inspirar cosas Entonces eso es muy positivo Ya no están pidiendo Que lo llevemos a los barrios Yo Dios mío Llévenme al paso Llévenme al paso Ve haciendo una estructura Entonces la premiación ¿Cuándo es la premiación? Es este sábado Es este sábado Ya estamos organizando El espacio Estamos invitando También a nuestros patrocinadores A la gente Que sí nos dijeron Presente Desde el primer momento Para que nos acompañen En esta entrega De los premios ¿A qué hora? ¿A qué hora? En horas de la mañana Casi siempre hacemos Las actividades a horas ¿Qué es lo más fluido? Sábado de la mañana Aproximadamente Nueve, diez Ajá Así mismo ¿Dónde, dónde? Queremos hacerlo ahí mismo En el Centro Cultural Molina Cámpora Agradecer a Di Blas Igualmente A CET ARIA De Bellas Artes Que siempre nos dan Las facilidades Para que estos niños Tengan un buen escenario Al momento de presentar Sus trabajos Laura Yo vi en Facebook Ajá Uno de los dibujos Me llamó mucho la atención Yo creo que lo tenemos por ahí Me gustaría Creo que es El de Francisco Rosario Sánchez Básicamente No hay varios Hay varios El de Francisco Rosario Sánchez No sé si me están escuchando allá Pero me gustaría Ahí está Víctor Maquini El de Francisco Rosario Sánchez Que está en el parque Ese niño Ah, ese fue Ese fue Porque la persona El niño que hizo esto Ganó, ganó Tiene muy poca edad Tiene muy poca edad Y no sabe pintar O sea, no ha tenido Instrucción en pintura Que eso es la novedad Y los miembros del jurado Le preguntaron a su papá ¿Es real que no ha tomado Que no ha tomado clase? ¿Por qué? Por la calidad de la presentación Y no Y las técnicas Y él explicó O sea, él explicó Todo lo que él hizo Cómo lo hizo Y un niño muy tímido La mayoría de los niños Que pintan son tímidos ¿Cuál es su edad exactamente? Ese fue básicamente Uno de los más impresionantes Y el sombreado Que él utilizó Las técnicas que él aplicó Sus conocimientos son empíricos Básicamente Y los maestros Tanto Damar y Jonathan Como Ángel Se sorprendieron Tanto así Que dudaron De lo que él le estaba diciendo Porque es muy, muy, muy especial Ese dibujo Y la mamá Corroboró la versión del niño Y dijo No, nunca ha tomado clases Y si ve Y ve mucha información De pintura Pero no ha tomado clase De pintura Si alguna gente dice Hey No Perdónalo Perdónalo Claro Se llama Dylan Se llama Dylan Están los niños prodigios Claro Porque vamos a ser Tocados los cinco años Perfectamente Entonces eso es Es crear las oportunidades A estos niños Que probablemente Este es un espacio Que más adelante Ven otra oportunidad Y participan Y le va súper bien Entonces es anual Tú lo haces cada año Todos los años Con motivo de la celebración Del programa Ya tenemos 13 años En el aire Entonces Quisimos hacer eso Pero tú no lo haces sola Tú tienes gente que te ayuda En el evento Un equipo de trabajo Sí, hay un equipo Claro Hay un equipo que trabaja conmigo ¿Quién te acompaña a ti? Mi mamá De orden Doña Isabel Mi hermana Hasta mi hijo Lo integramos este año Luis Manuel ¿Qué edad tiene tú? Seis años Y él llevó su pintura Y yo le dije Él no participa Pero él llevó su pintura Porque él quería pintar O sea Le damos la participación Yo no puedo limitar a mi hijo Porque estamos creando El espacio para los niños Tú lo premias O sea Él dice que él ganó Que el jurado le dijo que ganó Que le den su premio Que él es millonario Y yo Ahora Y dinos una cosa Ya Si bien es cierto Ya tú nos has dicho Que la premiación Va a ser llevada a cabo Este sábado Tú estás lista Ya sabemos Tenemos también patrocinadores El dinero No 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 puedo hacerle igual En condiciones No hay que obligarlo Hay que dejarlo Que fluyan Solo Entonces Esa categoría de inclusión Se le dio a otra persona Ok Se le agregó Por eso son cuatro premios Por eso son cuatro premios Sin inclusión Entonces se crearon Cuatro categorías ¿Qué sería un premio? Un premio sería tal cosa Mira Le preparamos En el día de hoy Recibimos Varios útiles escolares Porque queremos también Compensar O sea Mochila Cuaderno Muchas Muchas cosas de dibujos Que se inspiren Lápiz de colores Témpera Todas esas cosas Que son elementos esenciales Para los niños Importantes Eso más El dinero en efectivo Que se les entrega Exactamente Más una medalla A cada uno de ellos Porque son ganadores Y ya todo está listo Ya para el sábado Con Dios mediante Con Laura Alante Con Laura Alante Vamos a ver Que podemos apoyar Vamos a ver Que podemos apoyar Que ve que el ancho Va para allá de cabeza Tú sabes ¿Verdad? Hay que transmitir eso Hay que transmitir eso Ya nosotros Estamos apoyando Porque ya estamos No, están aquí Están aquí De verdad Que me siento muy feliz Porque la gente Para el próximo año Queremos hacerlo más Grande Queremos que la gente Se integre Y que la población Asume este proyecto Y que puedan ver A los niños Señores No hay cosa más linda Que tú ver esos niños Cuando estaban en la fortaleza Y con sus banderitas La emoción que se siente Ver los guardias Desfilándole a ellos O sea Rindiendo un tributo Pero es para que los niños Entiendan Que esos son los soldados Que nos representan Que esa es la patria Que nosotros necesitamos Yo te pregunto Hace rato Que qué sería Un premio Un premio Un premio Y tú me dices Qué útil Qué dinero Pero no me ha dicho Así de manera Mira nosotros Teníamos previsto Un buen patrocinio Pero no se formalizó Y habíamos consultado Con la maestra Tamara Encarnación Que nos pusieron Un precio especial Para darle media beca A todos los ganadores Entonces eso Sí sería un buen premio Que esos niños Un ejemplo Dylan Que no tiene ningún tipo De conocimiento Pero que miren Qué trabajo tan bello llevó Pueda recibir instrucción En el área de pintura Y que más adelante A esos niños Le pueden generar dinero Pues mira Esto que tú vas a decir ahora Se sale un poco Del programa Porque ahora no te voy a hablar Como Es un miembro del equipo Aquí Desde el programa Sino como gerente De TV Canal Sur Como gerente En la actualidad que soy Y TV Canal Sur Va a aportar Con dos premios De esa actividad El sábado Será patrocinador O será garante De dos premios Y tú dirás Cuáles son Y nosotros Como empresa Vamos a apoyarte Con esa iniciativa Porque vemos Que vale la pena Sabemos que esta forma De apoyo Si hubiera sido Otra actividad Cualquiera X Tú hubieras tenido Más apoyo Y una actividad De fiesta De Argentina De Roma Como le gusta Casandro Quizás O Casandro Cuánta difamación Cuánta difamación Casandro Lo voy a someter a la justicia Pero cuenta Con TV Canal Sur Con dos premios De ese primer lugar Ay muchas gracias De verdad que se lo agradezco Y esas Lo que más me Me gusta De este proyecto Es que Nació con amor O sea yo lo creé Con amor Con toda honestidad Se lo digo De crear ese espacio Para que los niños Entiendan Que tienen la oportunidad De demostrar su talento Y que ese talento Le pueden sacar provecho Más adelante O sea ellos Le están sacando provecho Desde que Pueden presentarse Llevar una propuesta Participar en un evento Sacarlo del barrio Llevarlo Se sientan importante Eso agrega valor A su vida De verdad que muchas gracias Bueno ahora No sé si tú tenías Alguna otra cosita Finalmente Un mensaje O algo Que la publicidad Es una inversión Eso es muy importante Que cada patrocinio Que usted da Es una inversión Desde su empresa Y que el pueblo Está vigilante A tanto A los funcionarios A esas empresas Que siempre están presentes Apoyen a su gente De San Juan Porque es la única manera De poder avanzar Y este proyecto Es como Del aniversario De los 13 años Del programa Laura en Sociedad Pero es un proyecto Del pueblo Realmente Es un proyecto abierto A todo el mundo Sin ningún tipo De discriminación Bueno yo creo que Laura Y que me invitan De nuevo al programa Ha dicho todo Los premios Del canal Son la mayor Demostración De la aprobación Y el estímulo Para que tú continúes Nosotros Ni que decir Eso es correcto Tanto lo del clúster Lo tenemos presente Que Sandra Tanto lo del clúster Ecoturístico Que estuvo hablando Ahorita Como esta iniciativa Tuya Tuve una parte Claro Y este canal Quiere decir Que San Juan Va enrumbándose Bien Como sociedad Así es Y ese es el propósito Así que muchísimas gracias Gracias a ustedes Por estar Matutino Y de verdad Que desde este programa También ustedes Están haciendo Un aporte muy importante Que es una visibilización A los talentos Y a la gente De San Juan Bueno Y a nuestros amigos Televidentes Agradecerle de nuevo Su teleaudiencia Invitarlo para mañana A las 7 De la mañana A otro encuentro De este tipo Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!